Sí, nosotros igual no hemos tenido contacto con las familias, digamos, para ver qué es lo que ellos estarían necesitando, de talle y número de calzado o materiales. Pero cuando ellos se acercan, nosotros vamos a alargar a ver qué es lo que ellos necesitan, porque realmente digo esto porque si no se nos acumulan mucha ropa acá nosotros y después no sabemos qué hacer. Muchas veces se pierde, se ensucia acá adentro porque el galpón no está en condiciones como para guardar ropa. Bueno, y comentanos cómo ha sido el incendio de esta vivienda. ¿Fue el día sábado? Fue el día sábado a las 20.30 horas, se recibe un llamado del barrio Luján que se estaría prendiendo fuego a una vivienda. Hay en calle San Martín, derecho al fondo, al lado de P.A., en esa esquinita ahí. Así que, bueno, cuando se llega al lugar se encuentra con una vivienda totalmente tomada por la llama y bueno, si trabajan en el lugar se trata de hacer lo posible, pero igual ya la vivienda está quemada por completo. Bien, ¿y indicios de cómo comenzó el incendio? El indicio fue aparentemente por los vecinos una garrafa que se estaría prendiendo fuego, lo que alcanzaron a ver algunos vecinos, sí. Así que pudo haber sido la garrafa que se estaba prendiendo fuego y agarró la vivienda. Bien, ¿y allí residía una familia completa? Sí, una familia completa, un matrimonio joven. Así que, bueno, ahí lo vamos a solidarizar con ellos, si ellos necesiten que se acerquen y vamos a trabajar todos juntos. Bien, así que hasta estas horas no han tenido contacto de ellos, ¿qué elementos estarían necesitando? Personalmente todos, porque si la vivienda se quemó por completo, seguramente necesitan ayuda en general de todos los elementos para la casa, ¿no? Claro, así como electrodomésticos, ropa, madera para poder volver a construir. Pues muchas veces nos sobran cosas en las casas y que podamos ser solidarios y dárselo a los demás que le van a dar buen uso. Bien, ¿y en qué porcentaje se quemó la vivienda? El 100%. ¿El 100%? Las pérdidas del 100%, sí, sí. ¿Algún hecho del fin de semana también que hayan tenido alguna salida? El lunes a la madrugada, a la una de la mañana, tuvimos un incendio también ahí en el secadero Mosqueta. Uno de los hilos de las semillas se prendió fuego, digamos. Así que, pues ya los otros ya estaban quemados, el último que quedaba se prendió fuego. Bueno, y ahí se quemó, como es todo nylon y chapa, se quemó todo lo que es el nylon que lo sostenía a la semilla para que no se caiga. Gracias por ver el video.